Un amor como el nuestro es pisar el infierno y también el paraíso Una combinación de pasión y dolor que muestra el egoísmo Hombre, son unas mujeres hermosas, cariñosas, divinas, felices, felices de estar aquí en San Luis Potosí y felices de tener la oportunidad de venir a cantarles, ese era el objetivo siempre a través de mi música, acercarme mucho más a la gente Es un proyecto que tiene mucho para donde ir, la señora Rocío Campo y el señor Lalo Mesa, productores de este proyecto tienen un equipo de trabajo muy importante, entre ellos un grupo de escritores muy sólidos ¡Suscríbete al canal!